Maestros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon este fin de semana las casetas de las autopistas siglo XXI de Occidente en lo que fue su doceavo día de movilizaciones que realizan en la entidad contra la reforma educativa. Ellos liberaron el peaje, no estaban cobrando y se mantuvieron aproximadamente como hasta las dos de la tarde más o menos, en distintas horas se fueron retirando entre una y dos de la tarde. ¿En autopista de Occidente o de siglo XXI? Estuvieron en la siglo XXI y estuvieron en la de Occidente en ambas. También realizaron la toma de algunas oficinas en alcaldías del Estado. Además de otras acciones que hicieron en el interior del Estado, ¿no? ¿Cómo fueron y se plantaron frente a presidencias municipales? Bloquearon por ahí oficinas de receptoras de rentas. Los profesores que mantienen un paro indefinido de labores desde hace 14 días hasta este domingo exigen también el cumplimiento a demandas de competencia estatal como la entrega de uniformes, útiles escolares y recursos para infraestructura educativa. En Michoacán se les ha venido atendiendo en sus exigencias de pago de algunos adeudos que argumentaban ellos que tenía por parte del Estado, se les ha venido atendiendo y tengo entendido que ahorita su reclamo es la reforma laboral y la reforma educativa. Y eso obviamente lo están haciendo allá ante el gobierno federal. Los profesores michoacanos también sostienen un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México desde el primero de mayo. Con información de Sandra Sáenz, informa Acuasar TV.